Te quiero como un niño que nunca me hizo daño Y me sucede a veces cuando te veo dormida Te acaricio tu vientre, te promete un milagro Me gusta cuando vamos trepados en el sur Ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio besado, lo que me trae conmiente Mientras le olupiste, que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos Yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa Que ni el aire te curve la paz que te deseo Que ni el aire te toque, porque saldré a buscar Te quiero como un niño que nunca me hizo daño Y me sucede a veces cuando te veo dormida Te acaricio tu vientre, te adivino un milagro Que ni el aire te toque, porque saldré a buscarlo Me gusta cuando vamos trepados en el sur Ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio desayuno que me trae conmiente Y el tibio besado, que me trae sonriente Mientras le olupiste, que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos Yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa Que ni el aire te curve la paz que te deseo Que ni el aire te toque, porque saldré a buscarlo Yo te quiero como un niño que nunca me hizo daño Y me sucede a veces cuando te veo dormir Para que acaricio tu vientre, te prometo un milagro Que ni el aire te toque, porque saldré a buscarlo Yo te quiero como un niño que me hizo daño Yo te quiero como un niño que me hizo daño Yo te quiero como un niño que me hizo daño Yo te quiero como un niño que me hizo daño Yo te quiero como un niño que me hizo daño Yo te quiero como un niño que me hizo daño Gracias por ver el video